Otra parte, el presidente Rafael Correa se ubica en el tercer lugar entre los jefes de Estado con mayor aprobación de la opinión pública en la región. Según un estudio de opinión elaborado por la firma de consulta Mitofsky de México, el mandatario ecuatoriano se encuentra por encima de Barack Obama, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, y Juan Manuel Santos de Colombia. Rafael Correa cuenta con el 61% de aprobación a su gestión. Solo los presidentes de República Dominicana y de Nicaragua superan esa cifra con un 83 y 67% de aceptación respectivamente. La diferencia entre estos presidentes es que Correa tiene mayor tiempo en el mando con 114 meses de gestión frente a los 47 meses del gobierno del jefe de Estado dominicano.